Hola, mi nombre es Valery y en este video les vine a recordar sobre la tenencia de una mascota en nuestros hogares. Es de suma importancia y conlleva muchas responsabilidades. Ahora les daré algunas recomendaciones las cuales utilizo con mi perrito todos los días. La alimentación, la higiene, las visitas al veterinario, la educación. Al pasear a nuestras mascotas para su ejercicio físico y buena salud es necesario tener en cuenta que las necesidades básicas de ellos son también nuestra responsabilidad y debemos mantener las áreas limpias para evitar contaminación ambiental. ¡Gracias!